Tienes que poner rostro a las convicciones, a las ideas, a las propuestas. Yo he venido aquí como vosotros y vosotros a mostrar nuestro apoyo a una mujer del sur. Una mujer que sabe que si el norte no respira, que el sur tendrá dificultades. Pero una mujer que sabe que si el sur no progresa, el norte se estanca. Y en esa estamos, convencidos de que su trayectoria está forzada en tropiezos. Pero con toda seguridad, incrementada por los descubrimientos que han hecho más madura y más sólida. Hola Susana, eres tú. Hola a la alegría que representa tu nombre. Hola, es una escalación de proximidad, de buen rollo. Pues un saludo a tu coraje, a tu valentía, a tu optimismo. Hoy inicias el camino para convertirte en la próxima secretaria general del PSOE. Y estoy convencido que contigo podemos abrir un horizonte para reconstruir un nuevo tejido civil progresista y cambiar el panorama político actual. Estoy convencido, pero a partir de hoy ya no eres, somos. El lenguaje es somos. Apelo, apelo a tu determinación. Apelo a tu fuerza. Apelo, pues yo tengo dos niñas, ¿sabes? Pequeñas. Y no quiero que sean princesas, ni esperen ningún príncipe. Quiero que tenga una gran mirada mujer, como tú. Apelo a tu mirada mujer. A que derribes los muros de los prejuicios. A que derribes. Y sobre todo, sobre todo, que nos sacudas del cansancio. Y si tú es la esperanza, que es el sueño del hombre despierto, en un nuevo horizonte para este partido y para este país. ¡Vos las gracias, compañeros y cumpáis! ¡Ando van!